Me buscas, te encuentro Te abrazo y entras en mi No somos adivinos Y si lo probamos, lo probamos y ya Que pasará mañana, ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Dime con el cuerpo lo que sientes Y te daré todo lo que soy Quiero tenerte junto a mí Yo puedo borrar tus dudas Y si lo probamos, lo probamos y ya Que pasará mañana, ya veremos Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Tú sabes que nadie me detiene Y que esto del amor no conviene Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Juguemos Juguemos a que te enamoras Me besas, si te descontrolas Y si lo probamos, lo probamos Y si lo probamos, lo probamos y ya Que pasará mañana, ya veremos Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Y si lo probamos Y si lo probamos, lo probamos y ya 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 Y si lo probamos y ya Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Ya veremos Ya veremos Me encantas, ahora, mañana, ya veremos Ya veremos, me encantas, ahora, mañana Ya veremos